La Academia Militar General Carlos Julio Gil, Colorado, está cumpliendo siete años de formación académica en el municipio de Tuluá. Por tal motivo, se tomó las calles de la Villa de Céspedes para conmemorar este aniversario. Estamos celebrando el séptimo aniversario de la Academia Militar y celebrando el Día de la Colombianidad, el desfile de la Colombianidad con todos los integrantes de nuestra Academia Militar y acompañados de toda nuestra comunidad educativa. En un majestuoso desfile de carrozas y comparsas, participaron padres de familia y docentes que hacen parte de la formación educativa de los niños. La comunidad educativa está formada por ciudadanos del municipio de Tuluá. También tenemos personas que nos acompañan desde el municipio de Bugalagrande, de Andalucía, de Río Frío. Tenemos estudiantes de los sectores aledaños que son partícipes del proceso académico de nuestra institución. Todas estas actividades están acompañadas del desarrollo de la instrucción militar práctica orientada a la formación integral del alumno como futuro oficial del Ejército Nacional. Los estudiantes de nuestra Academia Militar, a partir del grado noveno, empiezan a definir su situación militar. Noveno, décimo y once, tienen que estar 600 horas de instrucción militar adicionales a la jornada académica. Y eso lleva a que les entreguemos unos documentos para que en el Distrito Militar número 19 y en nuestra unidad directora, que es el Batallón Palacé, les definan su situación militar. Durante la semana se llevarán a cabo diversas actividades en la institución educativa, culminando el día 22 de septiembre con una ceremonia de juramento de bandera en la Plaza Cívica de Boyacá. El trabajo que se ha realizado durante estos siete años ha sido muy significativo. Nosotros cuando iniciamos en el año 2011 teníamos 37 estudiantes. Hoy contamos con 300 estudiantes y tenemos las puertas abiertas porque ya estamos en prediscripciones para el año letivo 2019.